¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Thaline Crazy y gente, hoy vamos a empezar ya directamente con el, no sé, con el desafío de derrape, ¿vale? Que no es moco de pavo, es bastante jodido, seamos totalmente claros y concisos, esto de llegar a 750.000 puntos derrapando es una absoluta animalada, sinceramente, pero bueno Se va a poder hacer, por mis huevos que se va a poder hacer, ya sabéis como funciona esto, hay que mantener los multiplicadores activos Los puntitos que salen ahí luego hay que multiplicarlos por el multiplicador que toque, ¿vale? Así que, tranquilidad, el primer intento es para recordar ahí un poquito el mapa Que no es fácil, por cierto, porque recuerdo yo del último intento que le hice, que había como una zona donde volaba prácticamente Entonces era como turbio de cojones Vale, perfecto Estoy haciéndolo todo mal, ¿eh? Pero porque mi objetivo ahora es ver dónde están las curvas y dónde están las mierdas Dónde están las cosas importantes, ¿vale? Vamos así Esta curva es muy típico no conseguir puntos, tío, me... Recuerdo yo que me costó a mí... Horrores Vale Ok, de momento bien, ¿eh? No tenemos los puntos necesarios ni de flower Pero es la idea La idea es que nos termine costando esto un huevo Vámonos, venga Y aquí hay que ir a... ahí enfrente, ¿eh? Sí A ver si consigo pasar por aquí, sí Vale, bien Muy fácil chocarse ahí y perder los multiplicadores, ¿eh? Eso es una cagada tremenda Os lo digo ya Vale, forzar en la zona de... De ventiladores es cagarla, ¿eh? Os lo digo Os lo digo Que es fucking jodido, tío Y aquí yo recuerdo que si te salías de los conos Se te bloqueaba el derrape, tío Vale, perfecto No pasa nada Vale, más o menos le estamos pillando el truco, ¿eh? No vamos a llegar al objetivo un lisset, pero... Pero mamacita, ¿eh? Cuidadito ahí A ver Tranquilícese, señor Tranquilícese El circuito es largo de narices, ¿eh? Pero bueno Y ahora los he visto Oye, si ahora aquí se repite esto No pasa nada Porque vengo aquí así Y en esta curvita Donde antes yo ahí no saqué ni puntos Ahora rasco un poco Vale Más o menos tengo ya el circuito en la cabeza Estamos al 87% Que si no recuerdo yo mal El último 5 o 6% Era línea recta, ¿no? Era esto, ¿no? Sí Vale Perfecto Pues ahora ya sí Vamos a hacer un intento de los de verdad, ¿eh? Se está grabando todo bien Sí Bien Pues vámonos Pues vámonos aquí con el star, niño 3, 2, 1 Y para adelante Vale Conseguimos aquí un poquito de nitrito Todo rico Ponemos aquí Vamos a hacer ahí la frenación Vamos a hacer aquí también la super frenación Vale Aquí yo creo que puedo rascar un poco Sí Vale, no pasa nada Reiniciamos Perdemos el truqui No pasa nada Aquí ahora quiero meter el coche en el vértice Aterrapar ahí un poquitín Vale Perfecto Ok No vamos mal, ¿eh? Aunque el 750 Jodido, ¿eh? Vale Hacemos así Perfecto, perfecto Empalmamos ahí un montón de cositas Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No hay prisas, ¿eh? Hago así Vale 19 por 2 Muchísimos puntos ahí de gratis Vale Vale Hemos rascado puntos que ahí casi nunca se cogen, ¿eh? Vale Hacemos así Perfecto Recordar que esto es un por 3 Con lo cual ahí nos ha rentado muchísimo Vale Poquito a poco Vale Vale Ok No vamos mal, ¿eh? No vamos mal No como me gustaría, pero no vamos mal No He rozado Ah, vale He rozado, pero no he perdido el por 2 Vale, perfecto Vamos a llegar aquí con el por 2 Vamos a derrapar aquí un poquito Ahora sí que he perdido el por 2 Vale No pasa nada No pasa nada Hacemos así Hacemos esa Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo lo que acabamos de hacer ahí, ¿eh? Vale Hacemos así Hacemos así Perfecto 478, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Nada mal para ser el primer intento serio, ¿eh? Vale Bien Ahora aquí Queda ya poca cosa, ¿eh? Queda ya poquita cosa, tío Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Rascamos otro poquito Vale Bien Vale Vale Hacemos Vale Se hace lo que se puede, ¿eh? 695, tío La madre que lo parió, bro La madre que lo parió, tío 635, tío Y aquí ya Llegamos aquí al final Pero nada En fin Vamos a hacer una cosa Venga, reiniciamos No vamos a perder el tiempo, ¿eh? Nos hemos quedado a 120.000 puntos, ¿eh? Buah Es un cojón y medio Es 115 Vamos a ser optimistas Vale Zonas donde se podrían rascar más puntos derrapando, tío Quizás al principio aquí, tío Quizás, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Aquí me meto en el interior Vale Hacemos así Vale Vamos aquí en el x2 Vale Rasco puntos de gratis, básicamente Hago así Hago así Hemos perdido los puntos Me da exactamente igual Tenemos 72, ¿eh? Llevamos más que antes, ¿eh? Me gusta Vale Hago así Vale Hemos perdido ahí el combo Pero tenemos 149 Lo cual no está mal Vale Me abro Vale Se ha cancelado eso Aquí el coche no quiere derrapar, tío Vale No pasa nada No seré yo precisamente el que más se queje Vale No está mal, ¿eh? 213 para... Buah, 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 buah Nada Jodido, ¿eh? Probablemente los objetivos más duros que hay, ¿eh? De un liste en el juego De los que me he visto ya hasta ahora, ¿eh? Probablemente Vale No hemos perdido ahí el por dos Perfecto Vamos a llegar aquí con 300.000 puntos, ¿eh? Por cojones, ¿eh? Vale ¡Mierda! Hemos perdido ahí Puntos bastante importantes, tío Nada, nada Y encima en esta curva nos estamos sumando una mierda, tío ¡Madre mía! ¿Qué heavy va a estar esto? Este vídeo va a estar dedicado 100% a este desafío de derrape Tremendo, ¿eh? Tremendo 750.000 puntos son muchos puntos, tío Y precisamente no creo que el fallo lo tenga el coche, ¿eh? No creo, vamos Creo que el coche se está portando incluso demasiado bien, tío Pues me da a mí esa sensación, vamos Hacer ahí un derrapito gratis Otro por aquí Vamos ahí por el interior 25.000 por dos Vale Vamos bastante mejor que antes, ¿eh? Bastante, bastante mejor que antes Aquí voy a hacer como que el cochecito Ahí, perfecto 192 Vale Más bien la cosa, ¿eh? Vale Muy de gratis eso, ¿eh? Vale Hemos sacado 30.000 puntos, ¿eh? Donde antes no habíamos sacado nada Vale Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien, niño Venga, vamos a mantenerlo Vale Bien No está mal Vamos a ver si nos posicionamos aquí por el agujero este, ¿bien? Vale Ok Me falta aquí nitrito, ¿eh? Hacer aquí el paripé Vale Hemos roto ahí el multiplicador, no pasa nada Vale Estamos en portavoz, ¿eh? 512 Vale Vale Bien 603, ¿eh? Al 70%, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está nada mal, de hecho Vale Ok Nos mantenemos vivos, ¿eh? 653 100.000 puntos nos hacen falta, ¿eh? Vale 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 Ok Vale Vale Lo tengo, ¿eh? Creo que me lo he pasado, ¿eh? Creo que me lo he pasado, tú 778 Me lo he pasado, ¿eh? Me lo he pasado, tío No me lo creo, tío En serio Joder con lo chungo que era esto, ¿eh? Madre mía de mi vida, tú Que me lo he pasado por poco Pero me lo he pasado, ¿eh? Bueno, por poco 30.000 puntos casi, ¿eh? ¡Ya, virgen! Qué buenos que somos, tú ¡Ole! ¡Ole! ¿Y cuánto llevo de vida todo esto? Es que no me interesaría a mí hacerlo más largo Yo creo que ya está, ¿eh? 10 minutitos Nos hemos sacado el desafío más chungo de hace mucho tiempo, tío Súper orgulloso, tío Hasta mañana Suscríbete Súper orgulloso